Música Todo ha terminado de vida, un segundo perdido en la intensidad Música Una identidad que se busca, solo en el poder del vacío Bajo un cielo que no luce bien, y sobre una tierra que no intervina Música Otra vez, una historia más que contar, que contar ¿Cómo habrán? Libro de aquellos que no están, que no están Limpios de fe 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 Música Somos Una historia más que contar, que contar, junto al gran libro de aquellos que no están, que no están, limpios de fe, limpios de fe. Limpios de fe, limpios de fe, limpios de fe. 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 Limpios de fe.